Recientemente, el país recibió la visita de la presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández. La máxima autoridad del cooperativismo en América se reunió con autoridades de los organismos asociados, así como representantes del Colegio de Abogados, para dar a conocer que Costa Rica será la sede de la XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, así como el Congreso Continental de Derecho Cooperativo, ambas actividades del 18 al 22 de noviembre próximo. A veces reclamamos los cooperativistas que no tenemos espacios propios, que no podemos discutir en nuestro mismo idioma, pues Asia Américas ha tomado la determinación con las organizaciones costarricenses de que noviembre de 2019 es un momento propicio para que podamos conversar en ese lenguaje cooperativo, para que recordemos las grandes maravillas y los grandes aportes que le hemos dado a Costa Rica durante muchos años y lo que podemos darle para más. Pero además es una maravillosa oportunidad para conocer lo que se está haciendo en el mundo. La XXI Conferencia Regional en Costa Rica será un espacio de encuentro de todos los líderes cooperativistas de América, de todos los líderes cooperativistas, además de distintos sectores y clases cooperativas. Y tendrán la oportunidad allí de intercambiar, de dialogar, de ver cómo nos enfrentamos a los cambios, cómo nosotros nos paramos frente a los impactos y cómo logramos la sostenibilidad de que el cooperativismo sea y continúe siendo una herramienta de inclusión social y desarrollo económico. El hecho de que se haga la conferencia en Costa Rica le da un realce a nuestro país, sobre todo porque tenemos una gran tradición de fomento del cooperativismo. Además es bien importante que tiene el respaldo del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria. Esto significa que el Gobierno de la República también visibiliza el cooperativismo como un bastión de nuestra economía y de nuestro desarrollo social. A todos los líderes y lideresas del sector cooperativo costalescense a que no se pierdan esta oportunidad. Es una oportunidad maravillosa para poder mostrarnos a nivel del mundo de lo que estamos haciendo como sector.